¿Por qué ya sabías del tema? ¿Ya sabías del tema? ¿Ya sabías la adicción, el tema de la adicción de ella? Y sí, realmente sí, 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 sí. Y más, bueno, más allá también de que en el tiempo que estuvo con Alejandro, tengo amigos en común con él y bueno, obviamente que me comentaban... ¿Te contaban? Que la veían drogándose, por ejemplo. Sí, exacto, sí. ¿Ale, con Alejandro? De situaciones engorrosas con él también, de problemas que tuvieron. ¿Ale Sergi es buen compañero para atravesar un momento de debilidad con la droga? Y la verdad es que yo sí, lo que sí sé es que él tiene, es una profesión, él tiene una profesión y algo a lo que se dedica siempre y en lo que se levanta el día a día y que dice yo voy a hacer esto y lucha por eso, o sea, nunca se dejaría llevar... Por la droga. Por la droga, exacto. A mí lo que me parece que tal vez, Andrea, tal vez puede ser que no tenga un rumbo fijo en su carrera o en su vida o en su vocación, me parece, que tal vez no tiene algo. No, hay gente que tiene rumbo a esa droga iguales. No, realmente la droga no está en esta etapa, me parece que la droga llega muchos años antes. Sí, eso es el peor. Y tuvo una lucha difícil de cuando era adolescente y la tocó vivirla y pelearla y eso me parece que la llevó la droga. ¿Quién fue el primero que se la acercó y en qué momento? Hace mucho tiempo y ahora está atravesando este... Ahora, Dani, lamentablemente la droga está en todos lados. Hoy en todos los ámbitos, en todas las clases sociales, hoy ofrecen droga a muchísima gente y la verdad hay que ser... Y la noche... Como estamos hablando de hace mucho tiempo... Y ella estuvo mucho en la calle y realmente, como contaba Natalia, aunque no tenga pruebas, vivió momentos muy difíciles, a lo mejor le tocó comer comida del tacho basura... Igual comentamos que no es solo por eso, hay gente que le pasa todo eso y no se droga. Exactamente, eso es lo que quiero decir. Ayer tiene una tendencia... A los padres que abandonan a los hijos, tenemos muchos casos de chicos abandonados que no se han dedicado a la droga. Exactamente. No, seguro. Ahora, Nieves, ¿Alia alguna vez te comentó este tema de Andrea, cómo él lo manejaba? Él, no, 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 para nada. Yo con él no hablé nunca de ella, en ningún momento, ni quisiera hacerlo. ¿Nunca te dijo no la puedo manejar o no la puedo contener o...? No, no, pero igual por el tiempo que lo conozco a él y por los años que estuve con él, me parece que se le habrá ido de las manos. Él nunca consumió. ¿Con vos? ¿Estando con vos? Es capaz de hacerlo. Pero, espera, déjala responder, si no no puede contestar. No, bueno, qué sé yo, y lo que pasa es que, qué sé yo, ya somos grandes, uno sale a la noche, hay diversiones, hay etapas en la vida en las que uno, qué sé yo, puede llegar a consumir cosas para pasarla bien. Y yo he... ¿Has probado? Sí, he probado algunas cosas, pero no por eso quiere decir que sea una persona adicta. Lo que pasa es que yo, como mismo, también como él, tengo una profesión, me dedico a eso, me levanto temprano todos los días, tengo que ir a trabajar, y a veces cuando uno tiene que hacer esas cosas, o que tengo un hijo también, no puedo darme el lujo de drogarme todo el tiempo. Bueno, bueno, pero una adicción, en una adicción a veces uno no elige, es una adicción. No, pero a veces hay la vida y las responsabilidades, tenés que cumplirlas y no podés hacer eso. Yo por lo que veo en ella, que tal vez no tiene algo... Yo creo que no quiero que esto quede como una apología de la droga, porque acá estamos hablando de, bueno, sí, qué sé yo, una vez tomé, no está bien, disculpenme, pero no está bien. No, 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 no está bien, no está bien. Aunque todos sepamos que en los boliches, yo hoy, esta mañana se habló en Informadísimo, porque vos vas a un boliche y te ofrecen, como te ofrecen champán, te ofrecen que eres este merca, es así, es así, pero no está bien. Así está en determinadas personas, porque la droga es muy cara y no te la regalan. Exactamente, también hay una persona que te van a consumir, tampoco es que uno va por el boliche caminando y te van tirando cosas, yo por lo menos lo he vivido.